Estos molinos, conocidos como trapiches, eran utilizados para producir panela, un endulzante extraído de la caña en el municipio de Villa del Rosario, en el norte de Colombia. Pero ahora, antropólogos forenses buscan restos humanos en sus viejos hornos. Dentro de esta gran área, se han documentado durante años la existencia de sitios desde fosas clandestinas hasta situaciones o escenarios y contextos como los que estamos tratando de documentar acá. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, una entidad creada tras el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, estima que existen más de 100 mil víctimas de desaparición forzada a lo largo del prolongado conflicto colombiano. Según confesiones de comandantes paramilitares, los escuadrones de ultraderecha traían a este lugar cadáveres de guerrilleros o campesinos simpatizantes de la izquierda, para transformarlos en cenizas y hacer imposible su hallazgo. Lo que tenemos particularmente en esta área son una multiplicidad y una superposición, tanto dinámicas de guerra, dinámicas de ocultamiento de cuerpos, dinámica de tratamiento de esos cuerpos de personas que eran desaparecidas. Los expertos intentan recuperar las pistas que sobrevivieron al paso del tiempo y a los planes de los homicidas para alterar las pruebas. La excavación representa una esperanza para los familiares de las víctimas para tener certeza de qué pasó con sus seres queridos. Gracias. 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 Gracias.